A la hora de ver este filme podría aparentar la típica historia de cine clásico en la que un hombre y una mujer tienen que afrontar unos hechos misteriosos juntos, pero esto está bastante alejado de lo que es alarma en el expreso, y más cuando el director es un tal Alfred Hitchcock. Pues esta película tiene una gran cantidad de detalles técnicos y discursivos ya característicos de este director, junto con una historia que mezcla géneros de comedia, suspense y misterio, que sumado al simbolismo que tiene tanta relación con el contexto político, hacen estos y otros muchos detalles de este filme una gran obra maestra. Antes de nada hay que aclarar que Hitchcock tiene dos etapas, la americana, de la cual son casi todas las películas que recordamos, y la inglesa, a la que pertenece este filme. Se suele pensar que casi todas las películas de calidad que hizo pertenecen al periodo americano, pero nada más alejado de la realidad, el periodo inglés también cuenta con filmes excepcionales. De los dos periodos la mejor definición la podría dar el propio Hitchcock, y así la dio en 1966. Mi trabajo en América ha desarrollado y ampliado mi instinto, el instinto de las ideas, pero el trabajo técnico estaba firmemente definido en mi opinión, desde el enemigo de las rubias. Desde el enemigo de las rubias no he cambiado nunca de opinión sobre la técnica y sobre la utilización de la cámara. Hitchcock nos dice en definitiva que el primer periodo podría titularse La sensación del cine, y el segundo sería más bien el de la formación de las ideas, el de su desarrollo. En esta mítica entrevista con Truffaut también sale otro tema a la palestra con respecto a esto, y es una cierta esencia anticinematográfica en Inglaterra, en su estilo de vida tranquilo, la sólida rutina, en el clima. También menciona a Hitchcock el desprecio que sufría el séptimo arte en sus inicios por parte de los intelectuales ingleses. Sea esto más acertado o no, sí que es cierto que Hitchcock encontró su sitio en América para contar historias con acontecimientos rápidos, fuertes contratiempos, en las que se pueda meter humor y en las que el público crea. Pero eso no quiere decir que haya que mirar con un prisma de menor calidad a las películas inglesas, para nada, pues ese tipo de historias que acabo de mencionar que Hitchcock rodó en América, no se diferencian en tanto a la que vamos a analizar en este vídeo, que fue su penúltima película del piro de inglés, dos años antes de emigrar a los Estados Unidos. Alarma en el Expresso nos sitúa en la nación ficticia de Vandrica, que ya lo haré luego de lo que simboliza, y nos cuenta cómo un tren no puede realizar su recorrido debido a una avalancha de nieve. Esto obliga a los pasajeros a hospedarse en un hotel, en el que tendrán que pasar noche y coger al día siguiente el tren. Así se conocen los personajes de esta historia, cuya protagonista es la joven Iris, la cual a la mañana siguiente recibe un misterioso macetazo, lo cual hace que otra de las pasajeras hospedadas, la señorita Freud, la ayude a recuperarse en el tren. Y todo va como debería hasta que en el tren la señorita Freud desaparece. Hitchcock nos plantea una historia de intriga. Y hay que decir que este tipo de historias se suelen estropear poco a poco y embarullar al final, pero esta sin embargo no, está perfectamente aislada. Otro hecho característico de Hitchcock que vemos en esta película es el de presentar hechos inconexos que en el final veremos que tendrán una coherencia. Que son primero, el asesinato del guitarrista, mencionar aquí, la influencia clara del expresionismo alemán y por otra parte después el macetazo que recibe Iris, que en verdad vemos que no va para ella. Y otro hecho muy importante es el azar, el azar es el que establece la acción y establece a los personajes, ¿no? Pues por una parte tenemos la luz de nieve que obliga a detener el tren y por otra parte tenemos que tener un momento muy importante en el que influye el azar, que es cuando se le caen las gafas a la señorita Freud y Iris se da cuenta y cuando va a darse la recibe este macetazo que veremos tendrá mucha importancia en el resto de la historia. Luego también digamos que en el tren el azar es lo que mueve la historia, lo que va a hacer que avance todo esto. En cuanto al planteamiento, la película está planteada como un cuento de hadas, es algo que ha hecho en muchas de sus grandes películas Alfred Hitchcock y un ejemplo aún más claro de ello es Rebeca. Este efecto de cuento de hadas que percibe el espectador lo hace por ejemplo dándonos una localización imprecisa. En Rebeca, por ejemplo, no sabemos dónde está la casa ni cerca de qué está, no conocemos el entorno, mientras que en Alarma en el Expreso estamos en un país inventado. ¿Por qué hace esto Alfred Hitchcock? Porque en un lugar aislado como es Vandrica, este país inventado, sin una referencia cercana como puede ser una ciudad o un país vecino, en estas circunstancias el miedo no tiene recursos y no está cómodo el protagonista. Hitchcock opera en el campo del miedo y al final todo lo relacionado con el miedo suele retortarnos a la infancia. Hitchcock con este efecto busca esa sensación que nos crean los cuentos infantiles. Lo que pretende con esto es que esa ansiedad del protagonista nos invada. Otro efecto que crea esa sensación de cuento de hadas es la presentación del pueblo bandriquiano, pues este pueblo que vemos es una maqueta. Y aquí es otro punto donde merece la pena pararse, y es en la economía discursiva que muestra Hitchcock, pues con este plano del pueblo ya no se ha situado en un lugar claro. Otro ejemplo de economía discursiva es cómo usa espacios vacíos en la composición de los planos, para introducir personajes e información de la historia. Vemos este ejemplo con los bandriquianos que entran hablando en un idioma que nadie entiende, o aquí cuando Iris, la protagonista, se despide de sus amigas y queda este espacio vacío en el que de repente aparece la señorita Freud, lo cual también nos introduce y nos adelanta el vínculo que se formará entre estos dos personajes más adelante en la historia. Y vemos como ahora la atención del plano se centra en lo que hace la señorita Freud. Y es que la composición es uno de los apartados técnicos que mejor dominaba el maestro del suspense, vemos aquí un ejemplo claro de estos dos hombres a los que les ha tocado dormir en una habitación de la criada, y vemos la viga ocupando la parte superior del plano, no solo mostrándonos la incomodidad de esta habitación, sino la incomodidad que sienten estos dos señores ingleses, ya que la criada quiere cambiarse ahí, lo cual les hace salir al pasillo llegándose a chocar uno de ellos con la viga del techo. Otro ejemplo del juego con la composición se da cuando Iris y Gilbert descubren una pista que creen reafirma sus hipótesis, de que alguien conspira contra ellos, y empezamos a ver planos con una composición más estrecha, las puertas y paredes tienen ahora más presencia en el plano, lo que hace que nosotros como espectadores sintamos intriga y presión. Se crea aquí suspense. Con Hitchcock nunca sobran espacios vacíos, y cuando sobran nos está tratando de contar algo. Muchos directores se están conscientes de las cuatro habitaciones, el lugar en el que están grabando, y de la función química, mientras que solo deberían pensar de una cosa, de lo que está pasando ahí en la pantalla. Por eso si tengo alguna pregunta en la talla, yo nunca olho a la cámara, el cameraman sabe muy bien, cuando se sete a la mesa, no quiero ningún aire, ningún espacio alrededor de las personas. Quiero el hombre a cortado, lo llamamos, cortado, cortado, porque las imágenes ahí son las únicas que importan, porque todos pueden tomar las cifras en cualquier foto y trimmerse el espacio perdido. Y otro aspecto es este, que podrías necesitar espacio y usarlo dramáticamente. Hitchcock era un maestro del cine, y todo lo que aparece en plano en sus películas, lo hace por algo. Otra aspecto interesante del plano es la altura, pues como ya se ha dicho, esta no es una película dramática, sino que mezcla con el drama, el género de la comedia y el suspense. Y se aprecia en la altura del plano que, como vemos, nos pone a la altura de las mesas en los restaurantes, o de los asientos en el tren. Bien, esto transmite una sensación de cotitaniedad, y por otra, también descarga la película de dramatismo. También tenemos en esta película, como no, planos de detalle de objetos aparentemente insignificantes, algo que es una de las hañas de identidad de Hitchcock. Y ya que he mencionado los pequeños detalles aquí, viene bien pararse a hablar del Mcguffin. ¿Qué es el Mcguffin? El Mcguffin es eso que hace que no te acuerdes de por qué separó Janet Leidy en el Hostal Bates, o qué buscaban esos hombres de Con la muerte en los talones, pero que al fin y al cabo es lo que está moviendo la historia, aunque apenas se mencione o tenga protagonismo. A Hitchcock esto le daba igual. El Mcguffin te alarma en el expreso, de hecho es el más irrisorio, el más discreto y el más útil de los Mcguffin que ha hecho Hitchcock, digamos que el más refinado de su filmografía. No puedo contarlo ya que eso supondría haceros un spoiler, aun así como ya digo, no tiene importancia en la historia. En cuanto a sexualidad, en esta película se trata, como en la mayoría de las del director inglés, de una manera muy indirecta y subliminal. Vemos aquí un ejemplo, el mayordomo entra a la habitación de Iris y sus amigas, y éstas se encuentran cambiándose de ropa y le vemos a él incómodo frente a las piernas descubiertas de estas chicas. Luego el plano sigue mostrándole a él, aunque no tenga importancia en la escena, mostrando a las amigas conversando, para transmitirnos esta incomodidad que siente. Otro caro ejemplo es esta escena de Carters y Caldicott juntos, sin camiseta en la cama. Las actrices protagonistas que a Hitchcock le gustaban era el tipo de mujer inglesa. Para el personaje de mujer protagonista, Hitchcock buscaba esto, pues le gustaba esa sexualidad indirecta, ese como si nada de las mujeres inglesas, que poseen una actitud formal y de repente pueden desmelenarse. Esto lo vemos muy bien en Margaret Lockwood y su interpretación de Iris. ¿Y los espejos? Siempre Hitchcock ha usado los espejos. ¿Y para qué? Para mostrarnos una doble cara del personaje. Puede ser un remordimiento, un sentimiento que esconde o un asunto que quiere solucionar. Aquí vemos a Iris reflejada en el espejo mientras discute con Gilbert. Igual esto nos quiere decir que igual tiene unas segundas intenciones con Gilbert, unos sentimientos contrarios u opuestos a este enfado inicial. Y es que Iris viene a ser el personaje que menos claras tiene las cosas en la película. Y el viaje en tren no solo será un viaje físico para ella, sino también emocional y espiritual. En cuanto al resto de personajes, merece la pena hablar de la pareja cómica que muestran Carters y Caldicott. Un par de señores ingleses aficionados al cricket, bueno, más que aficionados obsesos que aportan gran parte de la comedia a esta película. Esta pareja tendría tanto éxito que repetirían los mismos personajes bajo el mismo nombre y con la misma obsesión por el cricket en numerosas películas como Gestapo o Millones como Nosotros. Luego está Gilbert, el caballero inglés que se nos muestra en su primera aparición tumbado en la cama, tocando el clarinete. Para darnos esa sensación, esa muestra de su irreverencia, despreocupación y persistencia, pues no va a ser el típico gentleman serio y formal. Y también hay que destacar que Miss Freud es un poco la luz, la amabilidad. La vemos siempre como el personaje que más luz recibe y que vestimenta más clara lleva. La vemos en el primer minuto de la película pasar con una sonrisa entre toda la gente apagada. La vemos que es la única que saca Carters y Caldico de su apatía, pues la señorita Freud lo que representa en esta película es el pacifismo. Porque Alarma en el Expresso está cargada de simbología política. Estamos en 1938 y la Alemania nazi hacía poco que había conexionado a Checoslovaquia y Austria a su territorio. Mientras el resto de Europa callaba. Y Van Rieke representa sin ninguna duda a la Alemania nazi. Tanto en el acento de los personajes como en comentarios que hacen Carters y Caldico de acerca de su política y su revolución. También tenemos otros comentarios de Gilbert que dice, diplomacia inglesa jamás salta en una tapia y pueden sentarse en ella. O Caldico que dice, pacifismo, los primeros cristianos lo usaron y los echaron a los leones. Y un ejemplo muy claro de esta crítica también al gobierno inglés y a la actitud de Europa en general ante la Alemania nazi es un comentario de Gilbert que dice, respondiendo a Caldico, cuando este dice, quien sabe lo que el gobierno dirá de todo este asunto, a lo que responde Gilbert, no dirá nada, tendrá que callar. En definitiva, un tipo de película con muchas significaciones y aportes que tiene misterio, tiene conspiración y como ya se dijo es un tipo de historia de las que suelen embarullarse y estropearse poco a poco. Sin embargo, el maestro del suspense consigue hilar una perfecta trama bajo un espléndido trabajo de guión para acabar construyendo una obra maestra. ¡Gracias!